Saludos cordiales queridos amigos, nuevamente a través de Azogues TV para participarles de los comentarios que usualmente venimos haciendo acá en nuestro medio. Precisamente hoy martes 17 de agosto del 2021 se publicó un artículo que lo hemos titulado Acá no pasa nada, está publicado en las páginas del diario La Portada. Está redactado este comentario en los siguientes términos. Los últimos acontecimientos locales y nacionales que han trascendido a la opinión pública, como el caso de Pablo Selly, el ex contralor subrogante de la Contraloría General del Estado, nos dan cuenta del alto grado de anarquía en el que vivimos los ecuatorianos, donde todos nos creemos dueños de la verdad absoluta y los únicos poseedores de la razón y de la lógica. Acá se cree que la ley puede ser analizada e interpretada por cualquier mortal a partir de sus conveniencias y de sus más caros intereses personales. Acá los pleitos pueden ser ganados en función del poder económico que se tenga para contratar un buen abogado y de la habilidad de éste para manipular procesos. Mientras esa errada concepción simplista de lo que es la ley y el orden no merezca un rebatimiento de 180 grados, el aparente pacifismo degenerativo que tenemos seguirá cediendo al caos y la ley, en veces injusta pero soberana, se doblegará ante la irracional imposición de criterios en un ambiente donde las normas, estatutos, reglamentos, ordenanzas, dictámenes, etc., etc., son apenas letra muerta. Nosotros exigimos derechos, pero nos negamos a cumplir obligaciones, vea usted, esa es nuestra idiosincrasia. La ley es buena si nos favorece, pero es mala si nos perjudica. En realidad, aceptémoslo, someternos a la ley es difícil si no estamos acostumbrados a cumplirla. Las culturas del orden y la obediencia, entendidas como fundamentos básicos de una vida social en armonía, germinan desde las costumbres domésticas más elementales hasta el cumplimiento tributario que como ciudadanos estamos obligados a declarar todos los años. ¿Cuántas veces nos han pedido abrocharnos del cinturón de seguridad y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces y sin mediar necesidad hemos cruzado la luz roja? ¿Cuántas veces hemos aparcado en lugares donde está expresamente prohibido? Estas infracciones, por muy veniales que sean, en otros países están severamente penadas. No se diga en tratándose de graves transgresiones que han llevado incluso a la pena de muerte en algunos otros países, no. Pero aquí, en el Ecuador, simplemente no pasa nada. Por ello, ¿será quizá que los grandes atracos que han esquilmado la economía del país al borde mismo de la ruina, fueron perpetrados, apoyados en esa frase autojustificatoria que nos libera de todo sentimiento de culpa? Esa frase es, no pasa nada. Tranquilo, hermano, no pasa nada. Y en verdad, hasta ahora, acá en nuestro Ecuador, no ha pasado nada. Claro, no debemos perder de vista el hecho de que en ciertas ocasiones la aplicación dolosa de la ley ha provocado desconfianza en el pueblo, donde el tráfico de influencias y la inmoral compra y venta de conciencias ha corroído los más altos estamentos de justicia. Pero no por ello se puede hacer tabula rasa del imperio de la ley y de sus fallos. E intentar, quizás como los wahoranis, desplazar la ley y ejercer la justicia con nuestras propias manos, eso es hacer justicia de la selva. La corrupción que nos ha estigmatizado como país ante todo el mundo no es más que la conducta alejada de todo principio moral y ético y por lo mismo, contraria a toda ley. Tanto y tanto hemos hablado y hemos escrito sobre este tema que cualquier tratado sobre lo mismo casi casi es llover sobre mojado. Hace falta dar un gran salto. Aquel que nos conduzca inicialmente a tomar conciencia sobre nuestras actuaciones por más simples que éstas sean. Solo así estamos convencidos las páginas de los periódicos no se llenarán diariamente con tanto y tanto escándalo. Solo así no existirán presiones políticas ni amenazas como la impúdica intentona de controlar las actuaciones de la justicia. La ley es perfectible, dicen los conocidos, los conocedores del tema y por lo tanto la ley es susceptible de ser modificada. Pero esta tarea no nos corresponde. Tampoco les corresponde a los abogados ni a los jueces pues estos últimos se encargan simple y llanamente quizá no de hacer justicia sino de hacer cumplir la ley que es otra cosa. Perfeccionar las leyes esa tarea le corresponde a la Asamblea Nacional quizá ahora con la censura a Pablo Selly esta censura que se dio precisamente ayer en el recinto legislativo por incumplimiento de funciones por asumir ilegalmente su cargo arrogándose funciones por intervenir en las funciones del Consejo Nacional Electoral por desvanecer glosas a la empresa constructora Odebrecht entre otras causales principales quizá digo esa censura con 136 votos quizá aquello sea una buena señal de cambio ojalá dice Piero Inshallah dice otro artista nosotros decimos quizá eso ocurra pero ya muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias